de la ciudad de México. Qué gusto me va a poder saludarlo una vez más y regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo para esta jornada de miércoles. Ambiente bien caluroso, como ya le comentaba, el termómetro se estima que se ha alcanzando los 38 a 40 grados centígrados, predominando un cielo completamente despejado, soleado, sin pronóstico de lluvia, la humedad relativa en un 7 por ciento, ya las 22 horas un ligero descenso en la temperatura, marcando el termómetro los 28 grados centígrados a las 10 de la noche, un cielo completamente despejado y la humedad en el ambiente de 16 por ciento. Le comento las temperaturas y condiciones para los municipios de nuestro estado de Nuevo León, en García, el termómetro alcanzando los 38 grados centígrados, con mínima de 20 a 21 grados Celsius, un cielo completamente despejado, en Santa Catarina, en San Pedro, las máximas de 36, 38 también para Escobedo, con mínima de 22, en el municipio de San Nicolás, la temperatura máxima para esta jornada de miércoles, alcanzando los 37 grados centígrados, con mínima de 22 a 23 grados Celsius, para el municipio de Santiago, 37 con 22, allá para Pesquería, el termómetro alcanzando los 39 a 40 grados centígrados, ambiente bien caluroso, se eleva la sensación térmica, se pueden sentir unos 41 a 42 grados Celsius, en Apodaca, en Guadalupe, 37 como máxima, en Juárez, la temperatura máxima llegando hasta los 38 grados centígrados, con mínima de 22, y en el municipio de Cadereyta, la temperatura máxima se estima que esté alcanzando los 39 grados centígrados, con mínimas que oscilan de los 19 a los 20 grados Celsius. El índice de radiación solar en este momento se encuentra en nivel 11, es extremo, así que como ya le he comentado, a hidratarse bastante bien, porque las temperaturas calurosas van a continuar para todos estos próximos días, y es bastante recomendable cargar con algún bloqueador solar para que se lo aplique si su salida es de las 12 a las 4 de la tarde. Para el día de mañana jueves, amaneciendo con temperatura de 20 a 21 grados centígrados, por la tarde el termómetro alcanzando los 32 a 33 grados centígrados, un cielo medio nublado, así va a continuar para el día viernes, se activa ligeramente el pronóstico de precipitación hasta en un 25%, la temperatura máxima de 33, con mínima de 20 a 21 grados centígrados, el día sábado sigue ascendiendo el termómetro por la tarde alcanzando los 36 grados centígrados, con mínima de 22, y el día domingo alcanzando la temperatura máxima los 37 a 38 grados centígrados, un cielo medio nublado predominando con temperatura mínima de 22, y también le voy adelantando que para la próxima semana se pronostican lluvias para el día lunes, esto en un 40 en un 50% de probabilidad de precipitaciones, tormentas dispersas, con temperatura máxima de 33, y las mínimas de 19 a 20 grados centígrados. En información nacional, el sistema frontal número 42 de la temporada ya se está desplazando por todo el norte de la República Mexicana, que esto mismo viene ligado con un canal de baja presión que está generando rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora y también posibles chubascos ocasionales. En Tijuana, una máxima de 18 con mínima de 8 grados centígrados, ambiente fresco en el transcurso de esta noche, esto a consecuencia de los remanentes de este sistema frontal número 42 de la temporada, en Chihuahua 25 con 10 grados, un cielo soleado, en Mazatlán cielo parcialmente nublado, también para Guadalajara, estas mismas condiciones, en Acapulco, en el municipio de Celaya, con temperaturas máximas de 27 a 30 grados centígrados, las mínimas rondando de los 13 a los 22 grados Celsius, en Torrión cielo despejado con una máxima de 30, ambiente fresco para esta noche, 15 a 16 grados centígrados, también le comento que para el territorio tejano, para el paso para Macalén, las temperaturas 19 grados centígrados para el paso 38 para Macalén, con temperaturas mínimas de 11 a 24 grados centígrados, en Reynosa 36 con 22, disminuye la probabilidad de precipitación, pero no se descarta, sigue activo el pronóstico de lluvia en un 20 por ciento, y ya para todo el sur y para al sureste de la República Mexicana, predominando un cielo parcialmente nublado, las temperaturas máximas superando los 30 grados centígrados, alcanzando casi los 40 para Mérida, con 37 grados Celsius, y las mínimas de 22 a 25 grados Celsius. Ya por último, le comento que para esta jornada de miércoles, la salida del sol sería las 7 con 20 horas, y la apuesta 20 con 3 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente miércoles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!